Yo quisiera retroceder el tiempo y volver a acariciar tu cuerpo Como lo hacía ayer, como lo hice ayer Yo quisiera retroceder el tiempo y volver a acariciar tu cuerpo Como lo hacía ayer, como lo hice ayer Ojitos chiquititos, que me hicitan el placer Esas arroyos, los quiero comer Ojitos chiquititos, que me hicitan el placer Esas arroyos, los quiero comer Me deslizo por las curvas de tu cuerpo Y amanezco enredado en tu cabello Tu cintura combinada con tu espalda Voy mordiendo cada espacio de tu alma Oh no, poquito chiquito, mirada tan pura Si sigo mirando tu cara bonita me lleva a las alturas Tranquila mi nena que pronto llegaré hasta tu cintura Si me besas ahora, llegarían la locura No, no, poquito chiquititos, que me hicitan el placer Esos arroyos, los quiero comer Eh, 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 eh Écnico en la casa Desde varquisimeto Haciendo el trabajo musical Y en una máquina del tiempo Quisiera retroceder y volver a vivir ese momento Y es que aún recuerdo Cuando tu mirada enfocada en la mía causó el efecto De la real conexión Y al feeling meditation Sin ti me siento preso en la soledad Cuando tu no estas Joguito chiquitito Étnico en la casa